A pesar de la crisis económica por la pandemia de coronavirus durante dos años, papelerías de la zona sur de Tamaulipas lograron salir adelante de esta temporada negativa, ahora que inician las clases de forma presencial. En mi caso no cerré ningún negocio, pero sí tuvimos muchísimo estancamiento en cuanto a mercancía se refiere. Por fortuna es mercancía que no se echa a perder, son lápices, son plumas y todo está en buenas condiciones. Ahorita ya empezamos a comprarnos en contra. Adela Hernández, propietaria de una negociación, dijo que en todo este tiempo se organizaron para la contratación escalonada de empleados y evitar los despidos y otros gastos recurrentes. Y ahorita que se reactivó todo, nosotros nos preparamos para que consiguiemos el precio a muy bajo costo y poder darles un precio a la ciudadanía novia. ¿Precio de una mochila para un alumno de primaria en cuanto a Ronda? Ahorita para el público sería entre 180 a 200 pesos, 250, depende del modelo. Otro de los negocios que apenas comienza a despuntar es el de la venta de mochilas, producto que a pesar de no haber registrado ingresos, los precios permanecen sin gran reajuste en apoyo a la economía familiar. En Siri Channel encontraste la noticia.